Tres veces en las que Daniel Corral humilló a Hexatlón México y TV Azteca. Al dejar Hexatlón México, Daniel Corral confesó tener varios motivos para ya no volver a la aventura deportiva que después humilló. Tres veces en las que Daniel Corral humilló a Hexatlón México y TV Azteca, Daniel Corral humilló a TV Azteca y Hexatlón México. TV Azteca consiguió el regreso de Daniel Corral a Hexatlón México. El regreso de Daniel Corral a la nueva temporada de Hexatlón México en TV Azteca ocasionó, como era de esperarse, una gran emoción en miles de seguidores que aplauden su retorno al show luego de que tiempo atrás lo humilló y se negó a participar. El gimnasta olímpico es considerado uno de los miembros más fuertes que casi se convierte en ganador. Su habilidad en las pistas, además, lo ubicó entre los mejores que dominaron la competencia hasta incluso volverse una leyenda. La intervención de Daniel Corral en la nueva temporada de Hexatlón México en TV Azteca es sin duda una noticia que nadie esperaba, y es que el atleta, durante varias entregas, no solo se apartó de la contienda, sino también la humilló y opinó mal de ella. Así fueron las veces que Daniel Corral no quiso saber nada de Hexatlón y TV Azteca. Juegos Olímpicos. La primera vez que Daniel Corral no quiso regresar a la aventura deportiva fue porque en ese momento se encontraba enfocado en prepararse para asistir a los Juegos Olímpicos de Tokio, el evento multideportivo internacional más importante al que fue a representar al país como uno de los gimnastas con mayor talento. Daniel Corral humilló a Hexatlón México Créditos. En una declaración que extendió en redes sociales, el atleta confesó que en Hexatlón México hubo personas que hacían las cosas bajo sus reglas y que pueden hacerlo como les da su regalada gana, lo cual, añadió, está orientado a causar más polémica a costa de los demás. Con dicha exposición, Daniel Corral subrayó no estar de acuerdo con la manera en que el reality de TV Azteca ejecuta la competencia, ya que al salir se dio cuenta de que muchas cosas están manipuladas. El regreso de Daniel Corral a Hexatlón México Créditos. Compromiso con Antonieta Gaxiola. Otro de los motivos que tuvo el deportista para humillar y no volver a Hexatlón México fue su compromiso con Antonieta Gaxiola, su ahora esposa que también participó en la batalla. Su compañera de vida a quien defendió cuando indicó que su baja del show le pareció injusta. TV Azteca consiguió el retorno de Daniel Corral a Hexatlón México Créditos. Instagram arroba Daniel Corrales. ¿Cuándo regresa Daniel Corral a TV Azteca? El regreso de Daniel Corral a TV Azteca se mostrará en la pantalla cuando de inicio la nueva temporada de Hexatlón México. El estreno de la contienda será el próximo lunes 6 de noviembre de 2023, a las 8 y 30 de la noche, por Azteca 1. Recuerda seguirnos en nuestra página de Facebook para obtener más información sobre el retorno de Daniel Corral a Hexatlón México, el reality de TV Azteca al que regresa tras años de ausencia. ¡Gracias!